Un moro anda volando, metiendo récord de pista De la cuadra Gavilanes, de Reinos a Tamaulipas El veinte anda en plan grande, no hay que perderlo de vista Señor Ramiro González, muy buen criadero el que tiene En Texcoco está su cuadra Van muertos los diez segundos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Ocho, nueve Ocho, nueve Ocho, nueve Y a muchos trae al pendiente Porque el señor Rubén Romo, los está haciendo que vuele Hay que estudiar al caballo, para encontrarle su modo Son más de treinta salidas, las que respaldan al moro Venía haciendo bien las cosas, ya había topado de todos Antes de quebrar los récords, el veinte ya trae historia No más cumplió los seis años, y sus batallas eran otras Antes lo veían de cerca, hoy no más le ven su sombra Javier Rosica era el nombre del clásico disputado Sale a jugar las trescientas, con Dani va espiloteando Quedando un récord el veinte, que no se movió en nueve años Cuando iba a cruzar la meta, el casco perdía el yoki De tan veloz que corrieron, les sofocó los pulmones Y en catorce ochenta y tres, les pararon los relojes Quince días de descanso, iban por las tres